Hola gente, yo soy Andrés Padilla, bienvenidos a su canal de coleccionismo, videojuegos y mucho más. Este, bueno, ahora estamos en un vlog más, en mi segundo vlog, porque ya grabé el segundo vlog yendo por el Guadaluar. Ahora estamos aquí en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, acá en mi pueblo. Ahora tocó ir a la Starcon, que va a ser ahí. Y bueno, este, pues, el otro año grabé, este, pero pues me fallaron muchas cosas y grabé un poquito. Y espero esta vez si me salga bien, este, pero bueno, aquí estamos, este es el primer día. Y los que no conocen la Starcon, que sepan, es una convención que se lleva a cabo aquí en Lagos de Moreno, León, Aguascalientes, Zacatecas y ya se va a hacer en Puebla. Este, y bueno, pues, eso es de cómics, anime, videojuegos, y vienen actores de doblaje, concursos de videojuegos y así. Y bueno, este, pues, vamos a entrar. Ok chicos, aquí empezamos con el vlog de la Starcon, pues aquí vamos a ver los puestos. A ver si no me marca el copio de la edición de esto, pero vamos a ir a participar en este episodio de Puebla. Y bueno... ¡Eh! ¿Puedes salir? Estamos con el mismo Aquí Un puente de Cazapatalma ¿Qué tal? ¿Y qué es fuera de esta comisión? ¿Es de un vestido? Sí Va a estar chido Ok chicos, aquí estamos En el lugar de videojuegos Pues aquí voy a participar en dos torneos Que se le equipa Ahí están las consolas y todo Ya practicé un poco El danza que MFD Pero a ver cómo nos va Espero que nos vaya excelente Y ahorita vamos A ir a ver los puestos O sea, todo lo que venden Para... Para que se den una idea Y que vengan aquí, si son de lagos o de otros lados Que... Están muy chidas, hay chidas figuras Casi todo de animito Este... Pero bueno ¡Vamos! Ok chicos, aquí este... Tenemos muchas playeras de muchos animes Este... La verdad no soy tan fan del anime Nomás de Dragon Ball Pero están muy chidos Este... Aquí está de Attack of the Titans O sea, los conozco de así De Demon Slayer Eh... Pues... Muchos sí De... Muy chidas No sé cómo se diga Eh... Aquí están mucho... Muchas playeras La verdad están muy cool Este... Espero comprar una Y bueno, aquí tenemos muchas figuritas Que están muy chidas Este... Pues aquí hay de Kirby Eh... De muchos animes también Pues está muy muy cool Este... Aquí hay un Volvasor Y hay muchos Pokémones Pikachu Y... Pues hay unas Katanas Están muy cool Y todo eso Y los anillos Están muy cool Muy cool Y aquí tenemos este... Lo que son pistolas Eso yo creo que me voy a comprar unas para cosplay Este... De mi... Cosplay de Red Hood Aquí navajas, Katanas y todo ese pedo Este... Y... Pues aquí tenemos como... Esta... Cobija de Mario Aquí muchos... Muchos coluches Y muchas sudaderas aquí Eh... Y aquí lo que vemos es este... Pues tiene esas gorras Eh... Están muy bonitas la verdad Pero... No... No puso una de esas Y lo que aquí tenemos Es este... Pues muchos... Muchos cuadros Por ejemplo Muchos animes Este... Aquí está el de Crimin Que está muy cool Eh... Y bueno... Aquí hay muchos O sea... Está muy cool la verdad Eh... El de Sonic O sea... Está muy cool Bowser O sea... Este es de Mario Y está muy cool también Así Y pues aquí vemos mucho variedad Ahí hay muchos postres más De... Hip Hop Y así de las bandas de Hip Hop Este... Postres reversibles Este... Si vemos así... Ok... Con un cambio de personaje Aquí vemos muchas figuras monachinas Eh... Pues... Dragon Ball Entonces... Esa es de... Vegeta de Super Saiyan 4 Está muy cool Este... Espero comprarla No sé... Pero está muy cool la verdad Y... Pues aquí tenemos Kubo Rubik Uy... Estas lámparas de lava Pues están muy cool Ahorita se las enseñó del otro lado Pues aquí tenemos un cráneo Y aquí están las lámparas de lava Esta de Goku está muy chido De cuando... Antes de enviarlo a la Tierra Y aquí están las figuras de Jack Y del... Pues sí de Jack Y todo eso Y... Aquí vemos llaveros de katanas El casco de Iron Man Mucho reloj Que están muy cool Estos llaveritos Y es... Sí... Se me hace que son como horas Como... Relojes también de antiguos Y esto Y aquí katanas Todo Y pues aquí tenemos muchas cosas Muchas comidas Japonesas Y todo Estos chetos me llaman No te digan Pero... No sé... Este... Y ahí hay unas esferas Del dragón Que están muy cool Son... Verdes Eh... Los Funkos de Batman Están muy cool Y el de Thor Y esas figuras de Pokemon Eh... Y bueno... Pues aquí... Pues aquí hay muchas cosas Estos son como tipos llaveritos Aquí... Y pues aquí tenemos como muchas tarjetas de crédito Así de muchos personajes Son... Fotocards Es decir así... Fotocards Es muy cool Y aquí tenemos muchos... Muchos posters Yo ya me compré la Missing Fantasy Eh... Está muy cool Y aquí hay muchas calcomanías Que también me voy a comprar ahorita Y... Bueno... Bueno chicos... Eh... Pues bueno... De los juegos en el FIFA... Pues no más fui yo el que estaba inscrito... Y... No más quiero esperar el de Mario vs Capcox... Y a ver qué pasa... A ver si... Si ganó... Somos tres... Pero bueno... Aquí le saluda... John... ¿Quieres salir? Aquí... John Wick Y... Eh... Pablo... ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Sí... Ahí está... Ya... Ya salió... Pero bueno... Aquí estamos en el concurso de K-Pop... Quiere estar con el primer día... Y... Pues así... Yo me llevo gasto 500 pesos... Que diga... No mames... Pero bueno... Aquí estamos... Eh... Y... Vamos a esperar a una amiga... Que se... A que participe... Le toco el último... Pero... Vamos a ver... Ahorita también a ver cómo me van... En el Mario vs Capcox... Amigos... Aquí estamos... Con Santiago... De los Cuitos... 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 Y... Aquí... Vamos a participar... Primero... Había salido en el primer vlog... Pero... Pues no se hizo el vlog... Pero ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Acuérdense... 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 Customizando Lagos... Vamos a ir lejos... Sí... 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 Ya... 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 Vamos a participar... Y vamos a ver... Eh... Sí... 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 Ok... Chicos... Eh... Participé... En el Marvel vs Capcom... Fue intenso... Quedé en segundo lugar... Y no mames... O sea... Me di un puto calambre en los dedos... Y... O sea... No me lo puedo creer... O sea... Fue muy intenso... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que fue muy intenso... Luego... Como debe de ser señores... Señores... Como debe de ser intenso... Sí... Si... Pero... Ven... ¿Qué tal? No mames... O sea... Me ganaron... Y bueno... Así es... Así es... Pero... Ahí está... Nos vemos gente... Vamos... Y ahorita vamos a la pasaría del cosplay... Enséñanos el casco... Y ya... Para usar el cosplay... Tan deseado... Aquí tengo una pistola... Aquí... Arriba la mano... Pero... Está gran... Pero bueno... Aquí vamos... Y aquí estamos en la parte de arriba... Aquí estamos... Aquí está el tutorial de King Pop It Visual... Y todavía sigue el de Ramen... Pero ahorita para... Ya mostrarlo mejor... El cosplay... Eh... Lo voy a usar ya desde ahorita... Ahorita son como... Yo la cena... Eh... Eh... Yo la tengo... ¿Cuánto es 31? Cuatro y media... Cuatro y media... Cuánto es 31... Este... Empieza a las 7... Y... Pues sí... Va a estar muy intenso esta madre... Pero bueno... Ahí vamos... Dejenme suerte... Chicos... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Primer lugar! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡El primer lugar! Este güey va a llegar lejos en esta madre... ¡Síganlo! ¡Síganlo por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El primer día! ¡Ganamos cosplay! ¡Valió la pena! ¡Tantas noches sin dormir! ¡No creas el agua! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Bueno! ¡Esto ha sido todo por ese... ¡Primer día! Bueno... ¡Vamos mañana! ¡Mañana! ¿Será un día a otro? Un día a otro!? ¡Otro normal! ¡Que la verdad... Me emociona, y bueno, nos vemos mañana. Chicos, estamos aquí en el segundo día del Starcon, en el último, y ya con la emoción todavía de que gané, y pues ahora me acompaña Dani. Este vez, sí, es que hay muchos oídos y casi no se ve, pero ahí vamos. Dani va a participar en el Youth Dance, como el otro año que participó, y a ver cómo le va, porque sí estuvo practicando mucho, y pues tú, ¿qué esperas, Dani, el kit? Pues, no sé, pero así que voy a divertirme, gane o pierda, estoy feliz de participar. Sí, porque el otro año llegó a semifinales, eso sí, que sí llegó, pero a ver qué pasa. Yo creo que sí gana, ya veremos ahorita que entremos, y pues ya, nos vemos adentro de la convención. No sé si se escuche, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, Dani quedó en el segundo Youth Dance, y la tita nos tomó, fue todo. Yo me he dado nervioso porque no sabía ni uno, pero bueno, ¿dónde quedó? Sí, sí, y le dieron 300 pesos por accidente, y ahorita estamos aquí arriba, y aquí está. Ahí está bien en mi lado. Es oscuro, pero bueno, ahorita ya va a llegar el actor de la planta, Hugo Núñez, y vamos a pedirme un autógrafo, que es la voz de un personaje de Death Knob, la neta no me gusta Death Knob, la verdad, pero me voy más con el personaje de Nelson, que no sé si me llama la atención, Nelson de los Philzons. Hoy ya están dando regalos, ahorita hay mucho ruido aquí, pero bueno, aquí está otro doctor de doblaje, ¿cuál lo vieron ayer? ¿Quién sabe? Pues aquí traigo mi basura, y pues bueno. Ahí está. ¿Quién quiere ver el Hugo Núñez? Y bueno, ahorita les digo cómo me fue con la firma, y hablando del FIFA, hablando del FIFA perdí, nomás gané un partido, y bueno, pues así es, pero me quedo satisfecho con lo de Kosti, y el segundo lugar es Barrios vs. Capcom, eso sí. A ver, casi me quedé un lucho en la cara, pero bueno, vamos. Es que somos fanáticos de la lucha libre, la consideramos una tierra sagrada, pues por los hermanos Dinamita, básicamente, uno de los mejores luchadores que ha habido en México, son de esta tierra, y de verdad es un honor venir a compartir con ustedes esta tarde, esta tarde de diversión, donde nos estamos pasando increíble, antes que todo, antes de arrancar con esta presentación, no es una conferencia, es una plática entre compas. Esta semana la Organización Mundial de la Salud, antier apenas, declaró ya como terminada la pandemia, la crisis de pandemia a nivel mundial. A partir del antier, ahora se considera esta enfermedad una endemia, es decir, ya corresponde a cada país o a cada región controlarla, pero ya no es una crisis a nivel mundial. Esta bendita o maldita enfermedad nos tuvo encerrados casi tres años. Bueno chicos, este, esto es lo que, pues, me, me, este, me compré allá, que bueno, son estos cómics de Amazing Fantasy, este es el de Amazing Fantasy de la primera aparición de Spider-Man, este, este es de Daredevil, no sé si es su primera aparición, pero bueno, tiene el traje amarillo, este, y también, pues, aquí está el de Venom y Carnage, que es de Spider-Man también, y este de Batman, que, pues, está chido también, y, pues, también, este, pues, tengo esta gorra de Mario, pero ese también es un padre que quise una gorra de Mario, este, y, pues, así, así me queda, y, pues, también un póster de Mario, pero este es un poquito más chico, y, pues, también lo último que me compré, que fue este, que, aquí tengo mucho cable, esta frijula de Vegeta Super Saiyan 4, que está muy cool, este, me gustó mucho, y, pues, así se para, así es como una estatuilla, esta, está muy cool, y me gustó mucho esta, y, pues, es todo lo que me compré. Ok, chicos, ya estoy en mi casa, bueno, ya estoy desde hace una semana, pues, bueno, ya no les alcancé a grabar ya más, ya no le encontré más sentido grabarles más del segundo día, porque en el segundo día, pues, eran los mismos puestos, pues, casi no habían concursos, más que los que fue el de Ramen, y, pues, otros más, pero, este, fue, pues, muy bueno, porque, bueno, este, fui ya a conocer a Hugo Núñez, que me tomé una foto con él, este, tuve su, ay, aquí no, esto no es, perdón si les doy la espalda, pero, pero también, este, pues, aquí tengo su autógrafo, este, ya lo conseguí, me tomé una foto con él, y, pues, es una buena persona, la verdad, este, nos contó toda la historia de su vida, y, como llegó eso, que gran admiración, Hugo, si ves este video, este, pues, que admiración tengo, sobre ti, este, y, pues, bueno, pues, fue, esta experiencia fue muy épica, la verdad, este, fue de las que nunca voy a olvidar, por ejemplo, de los juegos, y eso, no, me fue también, me fui más o menos en el maravilloso capo, quedé en segundo lugar, eso es bueno, este, pero, pero, pero bueno, este, pues, lo de la pasarela, que, que no me lo esperaba, la verdad, este, me esforcé mucho, eh, pues, también a mi papá que agradecerle, que me ayudó con el casco y todo, y gracias a los que confiaron en mí, en que iba a ganar, porque yo iba con un objetivo de que, o sea, no iba con el objetivo en sí, en ganar, en quedar en primer lugar, y va de que, no, que me voy a quedar en tercero o en segundo, no más, porque, pues, sí, habían cosplays muy chidos, eh, fue muy, muy chido todo esto, eh, pues, bueno, pues, fue, este, una experiencia muy buena, la verdad, no me la puedo dejar de creer, este, pues, no lo voy a superar, porque yo sé, que, pues, tal vez no puedo ganar otras más, no sé, o sea, no voy a esforzar, porque, para ver si puedo ganar otra, o no sé, preparar mi cosplay para el otro StarCon, que es en noviembre, eh, y también, este, pues, bueno, este, el objetivo de aquí, es de que, pues, o sea, no te, si quieres ganar alguna, o sea, si puedes ganar, pero no te concentres en ganar, de que, no, te voy a ganar a ti, te voy a ganar acá, este, concéntrate en lo que es, este, en hacer las cosas bien, porque, pues, si no haces las cosas bien, y piensas nomás en ganar, no vas a ganar, y, pues, es algo muy padre, muy bonito, la verdad, quedar en primero, porque fue de que, pues, agregaron, pues, en tercer lugar, este, cosplay, pues, nombre del cosplay, de que fue, y yo, como que, no, no, no voy a ganar, y en segundo lugar, y yo, así, como que, nervioso, y, no, que tal cosplay, ya, como que, perdí la esperanza, y, pues, muchos me estuvieron diciendo, no, que vas a ganar, que sí, y, después, primer lugar, y, entonces, empezaron a pegarle el escenario, así, como, suspenso, y, pues, fue muy épico, y nombraron mi cosplay, pero yo no sabía, yo ya me estaba poniendo triste, porque no gané, y dije, no, pues, ni modo, y me dijeron, no, tú, 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 y ya, como que, pues, me emocioné y todo, y, pues, ya me puse el casco, y fue de que, no, huevo, y si gané, y el, este Javi, este, que también me dio su autógrafo aquí, que fue el conductor de, este, Starcon, de, bueno, ahorita se los enseñó, este, que fue, este, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Este, tú has besado todo Redwood, y yo, como, no, no, la verdad, no, y, porque no pasas tú, y yo, como, no, no me lo puedo creer, y eso, y la que queda en segundo lugar, que siempre gana, este, me da un abrazo, y fue, como, muy épico todo eso, y, pues, bueno, este, ya es todo por este video, espero que les haya gustado, fue un vlog más largo que el que ya había hecho, este, y, bueno, este, fue una experiencia muy bonita, y, pues, no se rindan, y, por mi parte, eso fue todo, y, pues, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Ele! ¡Ele! ¡Al mi único! ¡Al mi único! Can I be your superhero? Superhero ¡Al mi único! ¡Al mi único!